¿Qué es la idea de la jornada? El tema de sanciones, las sanciones por ejemplo por obstrucción que eran prácticamente insignificantes, es decir, habían quedado económicamente insignificantes con el transcurso del tiempo, hoy han sido actualizadas y realmente son muy importantes. Hoy traemos una noticia de una ley, esto no es algo provisorio, es permanente en determinadas condiciones que explicaremos que también van a favorecer a que todos los vínculos estén registrados. No solamente la inspección está destinada a beneficiar los derechos de los trabajadores, sino que los empleadores estén informados de qué es lo que deben hacer, de qué es esto de la responsabilidad social empresaria, de cumplir con las obligaciones, de que no es tan caro. Incluso vamos a formar nuestros inspectores para que sean verdaderos educadores de los empleadores. Queremos pensar no en el inspector al cual se le tiene miedo, no al que este viene, me agarra, me mete una multa, me clausura, no, no. Tenemos que encontrar a aquel que viene a orientarme. La idea es convocar a todos los sectores, a los dirigentes sindicales, a los empresarios de todas las actividades, a los abogados, a los contadores, para que conozcan perfectamente cuáles son las reglas de juego, para que nadie sea sorprendido. Y, en definitiva, nosotros, desde la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Trabajo desde la Nación y los empleadores entiendan que, de una vez por todas, tienen que garantizar un mejor trabajo, un trabajo digno y, bueno, fundamentalmente eso, porque las sanciones van a ser aplicadas en su debido momento. ¡Gracias!